Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy damos comienzo a uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de Hemisférix, nada menos que exponer lo fundamental de la neurofisiología aplicada a la rehabilitación del miembro superior tras una lesión neurológica, paradigmáticamente el ictus, y remarco lo de aplicada porque de neurofisiología se puede hablar muchísimo, es inmenso el número de publicaciones y estudios que hay en este campo, pero hablar de neurofisiología aplicada implica que el conocimiento teórico y experimental de los experimentos que se han hecho en entornos de laboratorio normalmente tenga una traslación mayor o menor a la práctica clínica y sabemos que eso no es nada fácil, de hecho suele pasar que cuando se hace esa traslación o cuando se intenta pueden avasallarnos los sesgos y podemos dar ciertos saltos cognitivos que no debiéramos, saltos dialécticos incluso, saltos a la hora de interpretar los mecanismos de acción de ciertas terapias y técnicas, saltos a la hora de querer ver cosas que no son. Como podéis ver en el título, en este episodio abordamos la primera parte de tremenda la empresa que se nos viene encima, en otros episodios hemos dado pinceladas de neurofisiología, pero qué mejor que intentar sistematizar lo aprendido que por partes. Cuando escuchamos neurofisiología aplicada, ¿a qué nos suena? ¿Nos suena quizás a la fundamentación científica de la rehabilitación? ¿Nos suena a concepto bobat que tanto ha abanderado la neurofisiología en sus libros y cursos? ¿Nos suena a trampa para vendernos cualquier cosa a través de un lenguaje complejo y pomposo? Es probable que tengamos cada uno una historia distinta con este campo. A todos nos gusta a priori que los fundamentos de la rehabilitación sean racionales y tengan sentido, pero ¿estamos preparados para discernirlos? ¿Estamos preparados para intentar aplicarlos? Para mí la clave está en estar en el campo de batalla y en este caso es estar en la clínica. Leer artículos y libros, hablar con términos muy complejos e hipotetizar al alza es relativamente sencillo. Va, no es sencillo, pero que lo pueda hacer cualquiera, ¿no? Todo el mundo puede leer, todo el mundo puede estudiar, todo el mundo puede informarse más o menos. Yo mismo he seguido ese camino. Otra cosa muy distinta es aplicar, buscarse las habichuelas para intentar aplicar ese conocimiento neurofisiológico, es decir, cosas que a priori no vemos porque están expresadas a través del sistema nervioso. Intentar aplicarlo en la práctica real, eso es lo difícil, testar lo que estás leyendo directamente con el paciente y darte cuenta de las respuestas que suceden y muchas veces darte de bruces con la realidad. Particularmente es algo que me gusta mucho, me atrae mucho, es una especie de investigación traslacional y creo que es la que genera un conocimiento más duradero, un conocimiento que está dirigido a la práctica. Me encanta encontrarme con una característica patológica concreta, indagar mucho sobre ello y tratar de trasladarlo a pacientes concretos. En el caso del miembro superior, esta investigación traslacional es más que necesaria, puesto que cada vez hay más estudios profundizando los fenotipos del miembro superior, pronóstico, valoración y tratamiento, pero yo por lo menos siento que no terminan de penetrar en la práctica clínica como si quizás otros dominios de la neurorehabilitación. Es por eso que tengo una asignatura pendiente con esto y para mí es un reto hacer estos episodios a la vez que voy aprendiendo sobre la rehabilitación del miembro superior. Como dice uno de los mayores investigadores, referencia en la neurofisiología aplicada al miembro superior, que es Julius de Waal, nuestra intención terapéutica es dirigir nuestro tratamiento de manera específica, específica para cada déficit. Es aquí donde tenemos que separar neurofisiología de conducta. No todo es neurofisiología. La neurofisiología puede explicar, como veremos en seguida, por qué se produce la sinergia flexora en un brazo, incluso cómo reducirla y mejorar la movilidad. Pero esa neurofisiología está muy limitada para explicar, por ejemplo, por qué un paciente no utiliza su brazo en actividades cotidianas a pesar de tener una buena movilidad, un control motor más que aceptable. La neurorehabilitación en general, y parafraseando a mi compañero y mentor José López Sánchez, puede simplificarse en intentar recuperar las capacidades del paciente desde la neurofisiología aplicada y o desde el abordaje de la conducta. Puede que os suene esa famosa dicotomía neurofisiología y conducta, que a la vez puede expresar una dicotomía restauración-compensación, que es muy clásica, pero hay que recordar que esos términos restauración y compensación aluden al final a una abstracción para los clínicos, lo que ocurre dentro del sistema nervioso y sus conexiones, como solemos decir la caja negra. Para terminar esta introducción, solamente decir que no sé cuántas partes tendrá este gran tema, porque los iré desarrollando también en base a las necesidades clínicas e intuiciones que voy teniendo. Para este episodio trataré de resumir parte del conocimiento que he podido ver respecto a los estudios de soporte de peso, estudios con sistemas robóticos para miembros superior, estudios de sinergia flexora, la eterna relación entre el tracto córtico espinal y retículo espinal y la recuperación motora. Todos esos estudios se pueden hilar de tal manera que empecemos a esbozar un poco cuál puede ser el camino dentro de un enfoque más científico, más neurocientífico de la rehabilitación del miembro superior. El objetivo es entender el porqué, el fundamento de los sistemas de soporte de peso, sobre todo, y qué puede estar ocurriendo en el cerebro de un paciente con ictus, por ejemplo, para que se produzcan esos fenotipos tan característicos del miembro superior. Y para comenzar vamos a tirar de las referencias, no vamos a marearnos mucho y tenemos afortunadamente unos autores que han hecho mucho por este campo y en concreto esta subespecialización de los soportes de peso, de la sinergia flexora y de cómo empezar a trabajar la coordinación y el control motor en brazos que están muy afectados en diferentes fases de la rehabilitación. Y estos autores son Julius de Walt y Michael Ellis que nos muestran el camino y muchas investigaciones son herederas del trabajo de estos autores que todavía siguen. Y como digo, son dos de los grandes investigadores en neurorehabilitación de miembro superior. Son profesores en la Northwestern University y han publicado muchos artículos sobre la cuantificación de los déficits motores tras un ictus. Se puede afirmar que gran parte de la fundamentación de la terapia robótica del miembro superior sale de las investigaciones de estos autores y de sus colaboradores, por supuesto. Y además con un enfoque restaurador en el sentido de abordar el déficit del paciente. Estos autores se han propuesto desde hace tiempo cuantificar las sinergias anormales, sobre todo la sinergia flexora del miembro superior, también la debilidad y la espasticidad. Uno de los paradigmas que más han utilizado es el del soporte de peso del brazo afectado con dispositivos más o menos sofisticados y con algún tipo de software que el paciente utiliza para hacer algunas tareas y también para analizar ciertas variables de movimiento. El dispositivo robótico que utilizan inicialmente es el llamado Haptic Master y posteriormente el ACT 3D, el ACT 3D, que bueno, quien lo esté escuchando, pues será igual difícil que se haga una idea, pero lo podéis buscar en internet y aparecerá la imagen. Pero bueno, básicamente es un sistema que suspende el brazo del paciente, lo mantiene en una posición determinada, sobre todo controlando mucho la abducción del hombro, que va a ser crítica, y también en una posición de flexión de codo. Ya en el año 95, con un prototipo, un cuasi prototipo del Haptic Master, empezaron a estudiar la coactivación musculana normal que se producía durante la generación de una fuerza isométrica a nivel del codo del hombro, para ver cómo se comportaban las articulaciones entre sí, y ahí ya pudieron empezar a cuantificar desde la cinética, desde la fuerza, desde los torques, los distintos patrones de coactivación durante esfuerzos isométricos en el codo y el hombro, en distintas direcciones y magnitudes. Y como podéis intuir, pues observaban unos patrones anormales de coactivación, que también es algo que vemos muy frecuentemente con los pacientes. En los años siguientes, estamos hablando del año 99, 2001, utilizaron ya medidas cinéticas, también de fuerza, durante tareas isométricas, pero ya con más grados de libertad, con 6 grados de libertad, para mejorar la cuantificación de esa coactivación, porque antes, anteriormente, utilizaban 3 grados de libertad. En esos estudios, en los que lo que hacían es pedir al paciente que hiciera la máxima fuerza isométrica en cada dirección de movimiento del hombro y del codo, pues vieron algo que marcó el futuro. Observaron un fuerte acoplamiento anormal entre el movimiento de flexión de codo y el de abducción de hombro, y también con extensión y rotación externa del hombro y al revés, un acoplamiento entre la extensión de codo y la rotación interna y la abducción de hombro, lo que se llaman las sinergias. Es más, cuanta mayor carga de abducción de hombro en el brazo afectado, más dificultad veían que tenían los pacientes para extender el codo, para romper la sinergia flexora, y lo mismo al revés para la flexión de codo. Estos experimentos en estático fueron sólo la antesala para los posteriores estudios en dinámico, sobre todo estudiando el alcance del miembro superior y, en concreto, el alcance planar, es decir, el alcance en plano. Con los estudios en dinámico es donde ya entra en juego el Aptic Master, el oficial, digamos, que se integró con una silla de biodex de tal forma que el paciente queda inmovilizado del tronco con un arnés y entonces tiene que realizar los movimientos sólo con el brazo y eso ya conformaba el siguiente prototipo, el siguiente dispositivo que se utilizaba para los estudios que, como he dicho antes, es el ACT 3D. El ACT 3D permite aplicar cargas de peso específicas para la abducción del hombro y medir el acoplamiento del hombro y del codo durante el alcance para ver los patrones de activación muscular. Ese alcance normalmente se expresa en área de trabajo, es decir, el espacio que el paciente es capaz de cubrir con el movimiento de su brazo, la cantidad de espacio en tres dimensiones que el paciente puede cubrir moviendo su brazo en plano. La ventaja de este sistema es que incorpora esa posibilidad de controlar el nivel de carga en la abducción de hombro mientras se mide el desempeño de movimiento en un área de trabajo en tres dimensiones. El paradigma más habitual de medición es a través de alcances con el brazo con un juego en la pantalla, con un software, típicamente una especie de círculo o reloj en el que el paciente tiene que hacer un barrido con el brazo tanto en sentido horario como antihorario, así se va recogiendo ese rango de movimiento con distintos soportes de peso. Estos soportes podían variar desde 0% de carga, es decir, sin peso del brazo, hasta 200% de carga, es decir, con resistencia. Esto se ve muy bien en un artículo que es clásico, es fundamental, es un clasicazo que todo el mundo tiene que leer, que es el estudio de Succal-Ellis y de Wall del año 2007. Y en ese estudio se vio muy claramente como a mayor descarga de peso del brazo, mayor capacidad de alcance y área de trabajo que mostraban los pacientes. Sin embargo, en el brazo no afectado, alterar la carga de peso no afectaba el movimiento y el área de trabajo. Da igual que fuera descargado el peso, que añadir resistencia. Al final, un brazo que está sano, digamos, pues cubre el mismo área de trabajo. Si el área de trabajo es mayor, es gracias al movimiento de extensión de codo, con lo cual implica la ruptura de esa sinergia flexora que es tan intrusiva. La sinergia flexora es la que pone nombre al final al acoplamiento entre flexores de codo y abductores de hombro. Y a nivel distal, nos podemos preguntar qué ocurre a nivel distal. Pues también se ha investigado, incluso desde bien pronto, ¿no? Kolebach y Gandemia en el 89, después ya Lang en 2006, Thornton. Pero normalmente se ha investigado de manera aislada, ¿no? Respecto del resto del brazo, sin considerar la sinergia flexora. Los que lo integraron, pues fueron estos autores, ¿no? The Wall y los colaboradores Miller, en estudios del 2009 y 2012. Y para eso lo que hicieron fue hacer una adaptación del sistema este ACT3D. De tal manera que había, pues, una especie de férula a nivel distal con su, digamos, célula de carga para ver las fuerzas, ¿no? Y así ver el efecto de la carga de peso sobre la actividad sinérgica de la muñeca y los dedos. Y lo que encontraron fue que aumentaban esas fuerzas sinérgicas secundarias de la muñeca y los dedos paréticos a medida que aumentaba la carga de abducción del hombro. Después diseñaron un cilindro instrumentado para medir lo que se llama área del pentágono de la mano, que es una medida cinemática de la apertura de la mano. Como se puede intuir, a medida que aumenta la carga de abducción del hombro, aumenta el agarre en masa de la mano. Esto tiene sentido sobre todo en pacientes con un déficit moderado, ya que los que tienen un déficit más severo, por lo general no pueden relajar o abrir la mano independientemente de la carga de abducción, porque siempre la tienen cerrada, algunos de ellos. Es muy típico encontrar cómo los pacientes pueden hacer más fuerza de agarre de manera involuntaria, a través de una sinergia, que voluntariamente, y eso es debido a que hay una diferente activación de un sustrato neural específico, y ahí es donde entran las vías córtico-espinal y retículo-espinal. Lásicamente, el agarre en masa se asocia a una hiperactivación de la vía retículo-espinal. Si pensamos en ir trasladando todo este conocimiento a la práctica clínica, porque es algo que nos interesa, debemos primero estar al tanto de las publicaciones hasta el día de hoy. La mayor evidencia para el tratamiento del miembro superior tras un ictus existe para la práctica de tareas dirigidas a la función, con una progresión gradual y entrenamientos en actividades de la vida diaria. Digamos, eso es un gol estándar, ¿no?, la práctica específica de la tarea. Sin embargo, en pacientes con un déficit severo se hacen necesarios paradigmas que tengan como objetivo abordar el déficit de una manera específica. Como hemos visto, uno de los grandes problemas de los pacientes es la dificultad de soportar el peso del brazo afectado y la intromisión, la intrusión de sinergias anormales. Pasándonos en la investigación que hemos visto, aparece un concepto de tratamiento que viene a dar algo de luz a estos problemas y es la terapia de carga progresiva en abducción de hombro. En el primer estudio del 2009, que trata sobre esto, que es de Michael Ellis, se comparaba una intervención basada en el alcance con una superficie de soporte virtual con una intervención similar pero con carga progresiva de peso en abducción que se hizo con el ACT 3D. El objetivo era enfocarse en la sinergia flexora y ganar poco a poco el control motor de independencia, digamos, de separar los movimientos del brazo. Entrenaron durante ocho semanas los pacientes con ictus crónico. Solo el grupo experimental practicó el alcance fuera o en contra de la sinergia flexora y lo que vieron es que conforme iban mejorando el alcance se aumentaba la carga en abducción hasta llegar al 100% del peso o incluso más allá. La variable principal de estudio fue el área de trabajo y la secundaria fue la fuerza isométrica de cada articulación. Y lo que observaron ya directamente es que encontraron mayores mejoras en el área de trabajo para el grupo experimental, incluso en cargas de abducción más altas. Sin embargo, no hubo mejoras en la fuerza isométrica. Enfatizando la mejora en la sinergia flexora, en el control motor, más que en la fuerza per se. En un estudio posterior, el del año 2018, de los mismos autores, quisieron ver si podían aumentar los beneficios de esta técnica y lo hicieron a través de añadir un elemento de resistencia, una resistencia al movimiento para redar el alcance. Esta resistencia se aplicó en el plano horizontal, por lo que no interfería con la carga de abducción del hombro, pero sí con el alcance, de tal manera que retaba la extensión de codo. El grupo control recibió el entrenamiento de carga progresiva, pero sin la resistencia. Y lo que vieron fue que ambos grupos mejoraron de forma similar, por lo que no observaron que añadir una resistencia en sujetos, en este caso con ictus moderado severo, aumentara el efecto terapéutico del entrenamiento en carga progresiva per se. Con estos estudios de referencia a la espalda y conjunto con otras investigaciones que han tratado de mezclar los objetivos centrados en el déficit y en las actividades de la vida diaria, podemos decir que a día de hoy el sentido que tiene este tipo de intervención, basada en el soporte de peso, la carga progresiva en abducción, y sistemas que retan el alcance del paciente, tienen sentido para abordar el déficit. Pero la traslación a la vida diaria, a la participación, requiere de otro tipo de intervenciones específicas, de ese dominio de la CIF, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la participación ya a nivel domiciliario de uso del miembro superior. Hay múltiples dispositivos que, a su manera, dirigen la atención a este trabajo del déficit específico, como puede ser, pues ya aquí hay infinidad de dispositivos como el T-REX, el Neurex, el Armin, el Lexus, el Freeval, el Armeo Power, el Armeo Spring, los dispositivos de Fourier, el Armotus Emu, el Pro, en pacientes con déficit moderado severo, pues va a ser probablemente importante trabajar la sinergia flexora y la falta de control motor independiente, y eso puede permitir un trabajo concomitante o posterior más funcional dirigido a las actividades de la vida diaria. La nueva versión del ACT3D, que es un poco un paradigma de este tipo de sistemas, la nueva versión es el NACT3D, el NAD3D, para aumentar las posibilidades de área de trabajo y aplicar perturbaciones multiarticulares en el plano de movimiento. Se supone que siguen desarrollando estos autores dispositivos de este estilo para ir adecuándolos a las investigaciones que se van realizando. Me he querido centrar, como veis, en los estudios de los grandes referentes en este campo, que son The Wall y Ellis, pero hay más investigaciones, hay más investigadores realizando estudios en esta misma línea, por ejemplo, los estudios a cargo de TENI o ETOMO, que fundamentan el prototipo del actual dispositivo ARMOTUS EMU, que es de Fourier, ¿no? Ahí se pueden ver, sobre todo, estudios en sujetos sanos, donde miden con electromiografía, ¿no? Para observar un poco, sobre todo en dispositivos de efector final, pues cómo son las activaciones musculares, las sinergias, y ver un poco el uso que se le puede dar a nivel clínico. Quiero resaltar un estudio interesante de Barker y colaboradores en el año 2009, en el cual quisieron ver el efecto del entrenamiento del alcance con el dispositivo Smart Arm, y específicamente sobre la activación del tríceps y el bíceps y el ratio entre ambos. La muestra era de 42 pacientes con ictus crónico severamente afectados, y aquí viene lo interesante, que se dividieron en tres grupos. Un grupo que no tuvo intervención, un grupo que usaba el Smart Arm, que ahora diré lo que consistía, y otro que tenía el Smart Arm y además tenía electroestimulación funcional disparado por electromiografía, ¿no? De tal forma que cuando llega el paciente a un umbral de activación, entonces recibe, digamos, la recompensa de la estimulación eléctrica, ¿no? El objetivo del programa de entrenamiento era aumentar la activación del tríceps, ¿no?, del agonista, a través de un entrenamiento progresivo, de resistencia progresiva, aumentar la coordinación también en esa activación muscular agonista-antagonista, y como digo, para esto se utilizó el Smart Arm, que es un dispositivo mecánico, no sería robótico, digamos, sería un dispositivo mecánico que restringe el movimiento de la extremidad en un alcance, digamos, hacia delante, ¿no?, para retar esa extensión, ¿no?, de codo, y además, pues proporciona una superficie que no tiene fricción para reducir la resistencia al movimiento. La imagen típica es, el paciente está sentado, tiene un sistema de sujeción para que no mueva el tronco, tiene como dos mesas alargadas a cada lado del brazo, y tiene como una especie de raíl, ¿no?, digamos, a cada lado, y una pantalla adelante, y tiene que ir realizando ejercicios para ir alcanzando cada vez más y estirar los brazos hacia adelante, ¿no?, mientras tiene la estimulación funcional, la electromiografía, ¿no?, en el caso del grupo que la requería, ¿no? Entonces, el dispositivo o la pantalla, el software, le va retando para realizar progresivamente alcances con más resistencia. Los pacientes estaban, como digo, sujetos con un cinturón de seguridad para evitar la compensación del tronco, y se iba añadiendo esa resistencia de la extensión de codo, que es el movimiento que les interesaba más aquí. Aquí no tenemos, por eso quería mencionarlo, aquí no tenemos un soporte de peso, digamos, al uso, ¿no?, en el que hay una carga de abducción progresiva. Se aportaba feedback visual del desempeño para mejorar el aprendizaje motor y digamos que la intervención era de 12 sesiones de una hora durante cuatro semanas, pacientes con ictus crónico, como hemos dicho, y más o menos alcanzaron una media de 867 repeticiones, ¿no?, en el grupo experimental. Las medidas de laboratorio consistieron en dos tareas de alcance multiarticular para evaluar la distancia máxima alcanzada y la fuerza isométrica máxima. Antes del entrenamiento ya podemos intuir que los pacientes tenían una activación muy pobre del tríceps, mayor del bíceps y una coordinación alterada entre estos músculos, estos movimientos respecto a los sanos, a los adultos sanos normales. Después del entrenamiento, en general, vienen una mayor activación del tríceps como agonista y una mejor coordinación entre el tríceps y el bíceps. Esto respalda la idea de que la causa principal de la disfunción durante el alcance es el reclutamiento inadecuado del agonista en lugar de la inhibición insuficiente del antagonista, es decir, una activación excesiva del antagonista, que esto ya nos retrotrae a todas las teorías jerarquistas clásicas. Ahora bien, quizás para sorpresa de los investigadores, el hecho de añadir la electroestimulación funcional por la electromiografía, no aportó una ganancia extra. Y bueno, quizás sea sorprendente, como digo, pero es cierto que se puede hipotetizar que el hecho de que hubiera una recompensa de electroestimulación en este tipo de pacientes pues inhibía un poco la activación cortical más voluntaria de aplicación de fuerza porque era un entrenamiento de resistencia. Al final se puede hipotetizar que la estimulación eléctrica fomentaba la activación más de fibras tipo 2, tipo rápida, mientras que el reclutamiento necesario pues es inverso, es primero de fibras lentas y luego rápidas, para un binomio estabilidad-movilidad. La forma en la que se administró la estimulación también puede haber influido en los hallazgos. En cualquier caso, no es que obtuviera menos resultados, sino que daba un poco igual, que se consiguiaban los mismos resultados. Por tanto, es interesante reflexionar sobre el uso o no de la electromiografía con electroestimulación para ese trabajo de alcance de este tipo, para mejorar ese tipo de parámetros. Para terminar con autores que han testado los efectos de este tipo de intervención, tenemos también los estudios de Runals y colaboradores dirigidos por nada menos que Winston Byblow, que es un gran referente en neurorehabilitación, entre otros campos. Y destaco tres estudios que también están en las referencias del episodio, como siempre, uno del 2015, hay otro del 2016, otro del 2019. El del 2016, básicamente, buscaba ver el efecto de la postura en el entrenamiento con soporte de peso. En este caso, el Saevo Más, que es otro dispositivo que está en el mercado. Y bueno, pues aquí estudiaron sentado de pie, y sí que vieron algunas diferencias sí que ya más específicas, ya más de rascar. Por eso habría que analizarlo con más detalle. Pero bueno, sí que clínicamente ya observamos como algunos pacientes realizan mejor algunos movimientos que otros en posiciones de pie que sentado y viceversa. Como digo, el dispositivo que utilizan en estos estudios es el Saevo Más, que es puramente mecánico, no es robótico. permite descargar peso y tiene una una abrazadera para el antebrazo, para sujetar. En estos estudios lo que enfatizan mucho es estudiar la excitabilidad corticomotora y la capacidad de esta intervención con soporte de peso para modularla. Aquí nos vamos acercando a estudios que ya se van a medir la actividad cerebral, que es lo último que hablaremos en este episodio, porque hasta ahora siempre estábamos con electromiografía, con torques, con elementos más distales, no más periféricos. En el estudio de 2015 estudiaron cómo el soporte de peso afecta la coordinación articular a través de la modulación de la excitabilidad corticomotora. Lo estudian mediante el potencial evocado motor de la estimulación magnética transcranial, ya que se ha visto que en personas con ictus y en un brazo que está muy afectado, el potencial evocado está elevado antes del movimiento del antagonista. En este estudio es el caso de la pronación, porque quieren medir la modulación del soporte de peso sobre el bíceps y sobre el deltoides anterior. En el estudio esperaban que el aumento del soporte de peso modulara la actividad isométrica del deltoides anterior y mejorara la selectividad del bíceps al reducir la excitabilidad corticomotora del bíceps que precede que precede a una contracción antagonista del tríceps. Se utilizó la estimulación magnética para obtener el potencial evocado del bíceps durante dos tareas rítmicas que son la flexión de codo y la pronación de antebrazo y esto a tres niveles distintos de soporte de peso. Un soporte más bajo, un soporte medio y un soporte alto. Dentro de cada nivel la tarea de flexión de codo siempre se hizo antes que la tarea de pronación y las tareas motoras se realizaron en una postura estandarizada con la postura clásica del brazo en 80 de flexión de hombro y una rotación interna de 90 grados y el codo por supuesto flexionado. Entre los resultados observaron cambios en la actividad muscular tónica en la extremidad superior y una modulación efectivamente una modulación dependiente de la tarea de la excitabilidad corticomotora fásica del bíceps para la flexión de codo la excitabilidad del bíceps se redujo con el aumento del soporte de peso algo esperable para la pronación del antebrazo la excitabilidad solo se redujo con un soporte alto de peso de soporte de peso este patrón diferencial de modulación podría indicar que el soporte de peso interactúa con los circuitos inhibidores de forma independiente aumentando potencialmente la red inhibidora disponible para suprimir ese reclutamiento indeseado muscular en general estos resultados demuestran que la cantidad de soporte de peso efectivamente tiene influencias directas e indirectas sobre la activación neuromuscular del brazo y en un estudio posterior del año 2019 ya salimos del paradigma estático de solo movimientos aislados de flexión de codo pronación y ya estudiaron el alcance el efecto del soporte de peso en el alcance en la activación neuromuscular durante el alcance también a nivel de pacientes con ictus crónico y con distintos niveles de déficit sin entrar en mucho detalle de nuevo utilizaron el saebo más y tareas de alcance en pacientes con ictus y sujetos sanos que eran controles y observaron que el soporte de peso tuvo el mayor efecto para el grupo con déficit moderado grave que hizo con éxito un promedio del doble de objetivos más con soporte de peso alto en comparación con el soporte bajo como era de esperar un análisis de sinergia muscular demostró que los pacientes con más déficit mostraron menos sinergias que los controles sanos sinergias entendidas como riquezas de movimiento distintos patrones de movimiento los sujetos controles y aquellos pacientes que tenían un déficit más leve mostraban más sinergias con el soporte de peso más variabilidad más variedad de movimientos lo cual pues indica que ese soporte de peso facilita el control motor más complejo el número de sinergias en el grupo de pacientes ya con déficit moderado severo no respondió a los cambios en el soporte de peso probablemente debido a limitaciones neuroanatómicas de los sustratos disponibles del control motor y recordemos que eran pacientes con ictus crónico y pacientes que a pesar de la intervención tienen unas sinergias duras que se dicen y que son prácticamente imposibles de cambiarlas porque tienen ese patrón ya instaurado y muchas veces asociado ya a componentes estructurales que son muy difíciles de cambiar para terminar con el episodio ya entramos en esta parte más neurofisiológica en el sentido de meternos dentro de los sistemas referentes de las vías y claro aquí podríamos hablar muchísimo ya hemos hablado en otras ocasiones de la vía ruroespinal del retículo espinal de la córtico espinal pero quería traer a la palestra un estudio reciente de Ulrich Hammerbeck y colaboradores colaboradores entre los que está un tal John Krakauer y que está muy bien porque resume esta idea de los sustratos neurales y las las sinergias las diferenciaciones entre las vías y cómo se comportan en la recuperación el estudio se titula algo así como la fuerza del tracto cortico espinal y no la del retículo espinal determina el déficit del miembro superior y la capacidad de adquisición de habilidades en la fase subaguda del ictus es un estudio del 2021 que viene a estudiar esa fase subaguda en la que se están produciendo cambios biológicos mayormente y que pueden marcar una diferencia importante respecto a la fase crónica en esto que estamos viendo de los sustratos neurales y de los cambios que se producen el punto de partida de este estudio a nivel teórico es el papel clave del tracto retículo espinal en la sinergia flexora que es sobradamente conocido y además en esa esclavización de los dedos esos movimientos en espejo en la mano no parética que están muy asociados a esa vía retículo espinal se sabe que en pacientes con ictus crónico la incidencia de conectividad contralesional es decir del hemisferio sano entre comillas con la extremidad parética aumenta esa conectividad aumenta particularmente en pacientes con mayor afectación lo que sugiere una regulación al alza una sobreactivación de ese tracto retículo espinal durante la recuperación que como solemos decir desde una teoría de sistemas esto no es ni bueno ni malo esto es como el cerebro sistema nervioso se apaña para tratar de recuperarse lo que pasa que nosotros conductualmente desde lo que hacemos podemos influir positivamente esperamos en esta recuperación y tratar de modular en lo que podamos estas estas reorganizaciones que tienen el sistema nervioso una pregunta sin respuesta que se hacen los autores del estudio es el impacto que tiene esa regulación al alza del retículo espinal pero no en la fase crónica que es lo que está más estudiado sino después de la primera fase de la etapa más aguda y subaguda se preguntan si contribuye o impide la recuperación esa esa regulación al alza o es un epifenómeno de la recuperación es decir es un evento que ocurre que no es ni bueno ni malo y que está ahí que no no tenemos mucho margen de actuación además no está claro si las inercias musculares no deseadas resultan de la regulación al alza real de las vías descendentes córtico retículo espinales no persistentes o pueden atribuirse a un desequilibrio relativo entre ellas entre ellas y el tráctor córtico espinal en este artículo se ve muy bien como quieren ahí ver si es que todo es culpa del retículo espinal o justamente de ese juego de ese equilibrio ese desequilibrio entre las vías que va generando distintos fenotipos de movimiento y de patrones de movimiento en el paciente de esta forma quisieron investigar mediante la estimulación magnética transcranial el grado de conectividad entre los distintos hemisferios y los distintos lados como sabemos pues a través como la vía retículo espinal tiene distribución bilateral pues se puede observar qué pasa cuando se estimula el hemisferio contralesional hemisferio sano entre comillas y ver qué pasa en el lado parético entonces eso es una de las características de estudio de esta publicación midieron esa conectividad como digo también las sinergias la precisión del alcance planar que es la tarea que tenían que realizar y también midieron la capacidad de adquisición de habilidades de aprendizaje dentro de los músculos evaluados midieron los proximales ya que sabemos que son los que más entradas retículo espinales reciben los sujetos fueron divididos en dos grupos un grupo de intervención que hizo entrenamiento de alcance de alta repetición y rehabilitación convencional y otro grupo que sólo hizo rehabilitación convencional se les evaluó a las tres semanas del ictus como línea basal de base a las seis semanas y a las doce semanas es decir el tope fue tres meses que es un poco un límite bastante claro de fase subaguda el entrenamiento se hizo mediante el SaeboMás que ya vimos antes a los que añadieron unos aparatitos unos codificadores rotatorios para detectar el desplazamiento porque el alcance el entrenamiento de alcance era muy específico estaba muy parametrizado entonces tenían que ir controlando la velocidad todo el movimiento los padrones de movimiento para que fuera algo lo más preciso posible los movimientos compensatorios se evitaron mediante un soporte para la frente una correa también para el hombro y un soporte para el respaldo los pacientes tenían que sostener un mango o sea tenían el SaeboMás como soporte de peso y aparte tenían un mango que tenían que sostener utilizaban un guante si era necesario la visión de la mano estaba ocluida por un espejo que estaba como a la altura de la vista del paciente que este espejo mostraba feedback básicamente lo que tenían que hacer eran alcances muchos alcances para hacer coincidir un cursor que al final es el reflejo del mango que está sujetando el paciente ese cursor lo tenía que coincidir con un círculo digamos virtual que estaba de la pantalla por encima y a distintas velocidades intentando hacer pues una media de 400 alcances por sesión y esto se hizo en total 6 sesiones porque eran 2 a 3 veces por semana sé que es complicado hacerse una idea de cómo era este entrenamiento porque hay que ver la foto del artículo para ver cómo era la disposición pero bueno más o menos se entiende un entrenamiento de alcance con soporte de peso pero un entrenamiento pues en el que es muy sencillo tienes que hacer coincidir un cursor con un círculo que ese círculo va cambiando para que realices distintos tipos de alcance ¿qué se midió? a nivel clínico se utilizó la Fugelmeyer para medir el control motor también el motricity index y la escala modificada de Ashworth para la espasticidad se midió la precisión de alcance también la integridad córticoespinal mediante la estimulación magnética y electromiografía en el deltoides y el tríceps brachial el potencial evocado se realizó con una preactivación muscular es decir no era un potencial evocado en reposo sino que había que hacer el paciente tenía que hacer una preactivación con un alcance con una goma elástica y cuando se alcanzaba el 20% de la contracción máxima voluntaria se aplicaba el pulso magnético se midió el umbral motor activo que se llama el AMT el Active Motor Threshold para esos músculos al estimular el hemisferio afectado y el no afectado y ver las respuestas si no se podía evocar el potencial evocado se utilizaba el otro hemisferio y así clasificaron esto todo muy resumido clasificaron a los sujetos en no tenía conectividad tenía conectividad pero del hemisferio afectado y tenía conectividad del hemisferio no afectado o conectividad de ambos hemisferios investigaron la influencia de la fuerza de esa conectividad aplicaba el rendimiento de las tareas de alcance y el cambio durante el entrenamiento la conectividad contralesional se estableció aplicando la estimulación al hemisferio no afectado como hemos dicho esa conectividad se definió como presente cuando la estimulación de hasta el 100% de la salida del estimulador provocaba el potencial evocado en el tríceps o en el deltoides investigaron cómo difería el rendimiento entre los pacientes con conectividad del lado del hemisferio afectado y aquellos con conectividad del hemisferio no afectado y en cuanto a los resultados pues decir primero que los pacientes esto es importante esto hay que decirlo los pacientes tienen una media de 30 puntos en el Fügelmeyer o sea que nos podemos hacer una idea más o menos de cómo era la afectación de estos pacientes un déficit más tirando a moderado ¿no? y así podemos hablar de los resultados y hay tres resultados principales ¿no? de manera resumida el primer resultado importante es que la conectividad contralesional es decir del lado no afectado no aumentó por encima de los niveles normales de 3 a las 12 semanas después del ictus por lo tanto no habría una influencia de la vía retículo espinal en el déficit del paciente en este en esta fase en segundo lugar en segundo lugar las medidas de conectividad ipsilesional del lado afectado y no afectado se asociaron con el rendimiento motor inicial la recuperación de la fuerza y la reducción de las sinergias el déficit inicial se asoció con la fuerza o ausencia de la conectividad del hemisferio dañado ipsilesional y no se relacionó con el grado de conectividad contralesional esto se nota que lo ha hecho Krakauer porque Krakauer siempre ha sido muy crítico con esto de la inhibición interemisférica y sobre todo en estas fases y esto va un poco por ahí por esa falta por lo menos en estos pacientes con este déficit yo me pregunto en otros pacientes con un déficit más moderado pero parece que no hay una gran influencia de esa conectividad del lado sano o menos afecto todas las medidas clínicas mejoraron entre esas 3 y 12 semanas pero no interactuaron con el grado de conectividad tanto del lado afectado como no afectado y en tercer lugar el tercer resultado es respecto a la adquisición de habilidades del aprendizaje y es que esa adquisición del alcance fue la misma para la conectividad ipsilesional débil y fuerte y no se vio afectada por la presencia o ausencia de conectividad contralesional en presencia de un desempeño inicial similar en el alcance los diversos grados de integridad del tracto córtico espinal parecían conducir al mismo grado de cambio de habilidad de mejora además los cambios en la conectividad del hemisferio no afectado no desempeñaron ningún papel en este tipo de adquisición de habilidades en personas con una capacidad de referencia equivalente y algo de conectividad del tracto córtico espinal que esto de nuevo es importante recalcar estos pacientes tenían potencial evocado del tracto córtico espinal por tanto es interesante esto que dicen los autores de que en la fase subaguda el papel del tracto córtico espinal sigue siendo crítico pero tenemos que ver que ocurre con pacientes mucho más afectados y donde quizás pues sí que podamos ver esa intromisión muy pronta muy precoz del tracto retículo espinal no sería descabellado en resumen de todo lo que hemos visto de este artículo a las tres semanas después del ictus observaron una conectividad del lado dañado reducida pero no evidencia de una regulación al alza de la conectividad del lado sano además no hubo aumento de la conectividad a las 12 semanas es decir ya los tres meses la debilidad y la presencia de sinergias al inicio se correlacionaron inversamente con la fuerza de las conexiones ipsilesionales pero a diferencia de los hallazgos en el ictus crónico no se relacionaron ni con la presencia ni con la ausencia de la conectividad contralesional y además encontraron que la adquisición de habilidades en esta tarea de alcance después de emparejar el rendimiento inicial no dependía ni de la fuerza de la conectividad ipsilesional ni contralesional ¿cómo se explica este papel diferencial del tracto retículo espinal en la fase subaguda respecto a la crónica? a día de hoy sabemos que cuando el tracto córtico espinal se lesiona el retículo espinal es un tracto que da una conexión adicional con los efectores una especie de supervivencia del rendimiento motor sabemos que en el ictus crónico la conectividad del tracto retículo espinal aumenta y se ha asociado con un mayor daño del tracto córtico espinal y el déficit motor resultante sin embargo si esta conectividad adicional contribuye al déficit o si ayuda a la recuperación puede depender del grupo muscular que se esté evaluando el tracto retículo espinal es importante para el tronco y los movimientos proximales en ese sentido se ha observado un aumento en la conectividad de la corteza contralesional a los flexores del hombro paréticos del mismo lado o sea del lado afectado y los músculos del tronco en ictus crónico por eso hay pacientes que tienen un daño brutal del tracto córtico espinal pero parece que conservan algo de movimiento proximal y de los músculos del tronco porque está esa compensación del lado contralesional del hemisferio sano entre comillas debido a la inervación multinivel se ha propuesto que la regulación al alza del tracto retículo espinal es perjudicial esto entre comillas depende un poco del punto de vista es perjudicial para el movimiento normal al favorecer las sinergias de los flexores del brazo y reducir la individualización del movimiento sin embargo no observaron en este estudio esa regulación al alza ni en fase aguda ni subaguda por lo tanto al menos en los primeros tres meses la presencia de sinergias no puede atribuirse a la regulación positiva al alza del tracto retículo espinal del hemisferio sano y yo pues de nuevo me pregunto y qué pasa con los pacientes que tienen un Fugelmeyer de 4 o de 6 que tienen los reflejos y poco más los autores proponen en cambio que en esta etapa temprana de la recuperación las sinergias son el resultado de un desequilibrio entre el impulso córtico espinal muy afectado y el retículo espinal preservado una buena recuperación en esta etapa implicaría un tratamiento dirigido a regular positivamente el tracto córtico espinal revertir en la medida lo posible ese desequilibrio y restaurar ese dominio que tiene que tener en la destreza de movimiento el tracto córtico espinal destreza que no es solo distal de manipulación de dedos como podemos intuir sino también proximal y ahí influye ese grado de conectividad córtico espinal no es que el córtico espinal se dedique solo a los dedos principalmente si tiene una mayor disposición a eso pero también en lo que es la destreza proximal de movimientos de codo y de hombro de nuevo decimos que en la fase subaguda el equilibrio entre el tracto córtico espinal y el retículo espinal puede ser más importante para el fenotipo de paresia que la regulación al alza del retículo espinal per se con el resumen de este artículo que espero que os haya parecido interesante me parecía importante remarcarlo terminamos esta primera parte de la serie de neurofisiología aplicada a la rehabilitación del miembro superior un proyecto ambicioso que me servirá y espero que os sirva también a vosotros para ir aglutinando una argumentación una línea de argumentación una teoría para poder pensar qué tratamiento hacemos a los pacientes en este caso del miembro superior espero que os haya parecido interesante todo este resumen desde los estudios clásicos de The Wall y Ellis hasta la neurofisiología yo creo que los sistemas de soporte de peso del brazo son un must un obligado ya sea más o menos tecnológico sobre todo en esas fases iniciales yo creo que los hospitales deben invertir en sistemas así al igual que el sistema de soporte de peso para caminar y para bipedestar pues yo creo que para el brazo es fundamental y aquí está un poco una línea de argumentación para eso y para ver cómo podemos argumentar los sustratos neurales y luego los patrones de movimiento las inercias que se pueden modificar más en esa fase aguda y subaguda así que yo creo que me parece interesante comenzar con estos estudios obviamente esto seguirá con otros sistemas ver qué función tiene la electroestimulación funcional en el miembro superior cuando sí cuando no para qué en qué casos por supuesto la espasticidad por supuesto el control motor por supuesto terapias de práctica masiva de aprendizaje por práctica masiva pues todo esto lo iremos viendo pero yo creo que este era un buen comienzo para sentar una buena base así que espero que os haya gustado muchas gracias por escuchar el episodio por escuchar Hemisférix y nos vemos la semana que viene y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video